Bien, saludos estimados participantes, bienvenidos a esta nueva semana. En esta semana iniciaremos el conocimiento de algunas medidas de tendencia central. Vamos a iniciar con la media aritmética en esta semana. Y básicamente saber cómo se calculan tanto para datos sueltos como para datos agrupados. Lo primero que vamos a abordar antes de entrar en el detalle de la media es algo previo que lo vamos a necesitar para poder calcular de forma óptica la media aritmética tanto para datos sueltos como agrupados. Y es la sumatoria. Cuando hablamos de sumatoria estamos hablando de la suma sucesiva de cierta cantidad de datos. Eso de forma matemática se puede representar en un signo de sumatoria. Y la expresión se lee sumatoria de x y y que es la función desde i igual 1 hasta n. Que sería que va a tomar esa sucesión, esa función, los valores desde 1 hasta n. La operación de sumatoria se representa con la letra griega sigma de forma mayúscula. Es como una e un poco más estilizada. Y i es el valor inicial que también se conoce como límite inferior. Y n es el valor final que es el límite superior. Por ejemplo, tenemos aquí varios ejemplos de funciones con diferentes límites inferiores y superiores. Por ejemplo, en este caso es la sumatoria de la función 3k. O sea, se va a repetir tres veces los números desde el 1 hasta el 5 y luego lo vamos a sumar todo. Aquí va a sumir el valor de 1, de 2, de 3, de 4 y hasta 5. O sea, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5. Luego todo eso lo vamos a sumar y lo vamos a totalizar. En este caso es una función lineal normal k y va a ser desde k igual 1 hasta 5. O sea, que yo voy a tomar los valores de k igual 1, 2, 3, 4, 5 y lo sumo todo. Igual aquí, con la diferencia de que k inicia en 3 y termina en 5. O sea, que yo no voy a comenzar en 1, sino que voy a comenzar 3, 4, 5 y ahí termino. De igual forma aquí, inicia en 2, o sea, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ir a la pizarrita para que lo podamos ver. Entonces, ya yo aquí lo tengo. Imagínense el primer caso que tenemos la sumatoria desde i, desde i igual 1, desde i igual 1 hasta 5 me parece y la función es 3k. Quiere decir que yo voy a tomar 3 por 1, como le decía, más 3 por 2, más 3 por 3, más 3 por 4, más 3 por 5. ¿Qué voy a hacer con todos estos? Lo voy a sumar. 3 por 1 es 3, más 3 por 2 es 6, más 3 por 3 es 9, más 3 por 4 es 12, más 3 por 5 es 15. Entonces, voy a sumarlo todo, 3 y 6 es 9, y 9 es 18, y 12 son 30, y 15 es 45. Ese es el total. También vamos a ver el siguiente ejemplo, que es desde i igual 1 hasta 5, me parece que de acá es repetir lo mismo. 1, más 2, más 3, más 4, más 5, la sumatoria va a ser 1 y 2 es 3, y 3 es 6, y 4 es 10, y 5 es 15. Es sumamente sencillo la forma de hacerlo. Es simple y llanamente tomar en consideración el límite inferior y superior. En dado caso fuese, por ejemplo, la sumatoria desde i igual 2 hasta 4, por ejemplo, de la misma K, vuelvo y les reitero, es sumamente importante ver dónde inicia y dónde termina. Inicia dónde? En 2, más 3, más 4, que es donde finaliza. Entonces, esto sería 2 y 3, 5 y 4, 9, y esta sería la sumatoria. Es sumamente importante, vuelvo y les reitero, ver dónde inicia y dónde termina para saber cómo tomar los valores. Lo siguiente que vamos a ver es ya entrar en detalle de las medidas de tendencia central. Se llaman de tendencia central porque representan o se busca el promedio o la configuración central de un conjunto de datos. Bajo el entendido de que generalmente el grueso de los datos, la concentración mayor de un conjunto de datos, generalmente se encuentran en el centro. Entonces, por eso es que este tipo de medidas de indicadores se conocen medidas de tendencia central. Hay varios tipos de ellos, pero los más comunes están la media aritmética o simple y llanamente media, la mediana, la moda y la media geométrica y también la armónica. Cada una de ellas, como lo dice ahí bien, tiene su objetivo, tiene sus ventajas y desventajas y marcan algún significado sobre una población en específico. La primera medida de tendencia central que vamos a conocer es la media aritmética. Necesitamos recordar que los datos se pueden presentar de forma suelta, o sea, en desglose, así que yo los veo todos, o se pueden representar en una tabla, como habíamos trabajado en la semana pasada. Entonces, la primera forma que vamos a ver de calcular la media aritmética es mediante datos sueltos. Para los datos sueltos, vamos a utilizar una formulita bastante sencilla, que es, como lo dice en la presentación, el signo que vamos a utilizar para indicar la media aritmética es X con una barra encima. Y es básicamente la sumatoria de todos los valores, de todos sus X o Y, desde 1 hasta N, y lo vamos a dividir entre el tamaño de la población. Entonces, por ejemplo, para este caso, la media va a ser igual a la sumatoria de todos los valores, o sea, a 8 más 3 más 5 más 12 más 10, dividido entre 1, 2, 3, 4 y 5 datos. La media aritmética de este conjunto va a ser igual, sumamos en una calculadora, 8 más 3 más 5 más 12 más 10, 38, dividido entre 5. Vamos a ver cuánto da, entre 5, 7.6. Quiere decir que el promedio de estos valores que están aquí es de 7.6. La media también se conoce como promedio, media, media aritmética. Entonces, ese es en el caso de que tengamos datos sueltos. Generalmente se estila que datos sueltos vamos a tener en promedio 15, no más de 30 datos para tener un manejo óptimo y mucho más para calcular la media aritmética. La otra forma en que se puede presentar es que tengamos los datos organizados en tablas de frecuencia. Si los datos están colocados en tablas de frecuencia, la forma de calcular la media aritmética va a ser un poco diferente por el hecho de la presentación de los datos. Pero en esencia es el mismo esquema, la sumatoria de los valores, pero en este caso vamos a utilizar el punto medio, que lo usamos en la clase pasada, fue lo último que vimos, y vamos a usar también las frecuencias simples. Entonces, por ejemplo, la fórmula para la media aritmética de datos agrupados va a ser igual a la sumatoria desde el primer número hasta el último de x u y, que en este caso es el punto medio. Antes lo simbolizábamos con pn, aquí lo vamos a trabajar con x por la frecuencia simple, que es el número de veces que se repite un dato dentro de un intervalo sobre n. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta tabla aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases con su x u y, este x u y es el punto medio. Ahora yo les voy a enseñar cómo calcularlo, porque en algunos ejercicios puede que se les facilite, pero en otros no. Entonces necesitamos aprender a calcular. Y aquí está fi, que es la frecuencia simple, o sea, la cantidad de datos que hay en cada intervalo. Por ejemplo, de 10 a 20 hay un dato, de 20 a 30 hay 8 datos, y así sucesivamente. Vamos a ir a la pizarrita, déjenme abrir un archivo que yo tenía previamente trabajado aquí. Entonces, tengo la misma tabla, tengo el x u y, no lo he completado para que vean de dónde sale cada cosa y aprendamos a hacerlo en dado caso de que no aparezca. Entonces, si tengo la frecuencia simple, entonces vamos a comenzar calculando el x u y de cada uno. El primero, x1, va a ser igual, recuerden que el x u y es la sumatoria del límite superior más el límite inferior entre 2. En el primer intervalo es 10, el límite inferior, 20 el superior, dividido entre 2. Eso es 30 entre 2, es 15. x2 sería 20 más 30 sobre 2. Tengo 20 y 30, es 50 entre 2, 25. x3, voy a tener 30 más 40 entre 2, es 70 entre 2, 35. x4, tenemos 40 más 50 entre 2, es 90 entre 2, 45. Luego tengo x5, es 50 más 60 entre 2, es 110 entre 2, 55. Luego x6 es 60 más 70 entre 2, aquí es 130, ¿cierto? Entonces, esto es 150 entre 2, 65. Y x7 es 70 más 80 entre 2, esto es 150 entre 2, 75. O sea, que aquí yo tengo que mi aquí es 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75. Lo que voy a completar aquí es la multiplicación de mi x por fi. O sea, yo voy a multiplicar ese 15 por 1, 25 por 8, 35 por esto, así sucesivamente y lo voy a colocar en esa columna. Entonces, vamos a comenzar. 15 por 1, está fácil, ya yo sé que es 15. Luego vamos a hacer 25 por 8, es 200. Luego tengo 35 por 10, 350. Luego tengo 45 por 9, 405. Luego tengo 55 por 8, 440. Luego voy a tener 65 por 4, es 260. Luego tengo 75 por 2, 150. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo voy a hacer una sumatoria de esto que está aquí. Tanto de mi frecuencia simple como de mi multiplicación. Porque recuerden que para datos agrupados, la media es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de x por fi dividido entre el tamaño de la población. El tamaño de la población, recuerden que es la sumatoria de todas mis frecuencias simples. Vamos a sumar. Tengo 1, más 8, más 10, más 9, más 8, más 4, más 2. Aquí tengo 42. Y ese es el tamaño de mi población, o sea que n... Voy a ponerlo aquí. N es 42. Ahora voy a sumar todos estos números de aquí. Tengo 15, más 200, más 350, más 405, más 440, más 260, más 150. Tengo aquí entonces 1,820. Entonces, mi media aritmética, mi media o promedio de este conjunto de datos agrupados es 1,820 dividido entre 40 y 2. La media va a ser igual. Dividido entre 42 a 43.3. Quiere decir que el promedio de todos estos números que están colocados aquí es de 43.3. O sea que la media está en esta clase. Está entre 40 y 50, porque la media es 43.3. De acuerdo, vamos a ver. Entonces, aquí está la explicación con la fórmula. Aquí vemos 43.3, todo correcto. Y hasta aquí llegamos. Ya para la siguiente clase vamos a trabajar otra medida de tendencia central para datos agrupados y para datos simples. Nada, muchas gracias. Yo espero que todo se haya comprendido de la mejor manera. Hablamos la siguiente semana.